Y vamos a conocer la historia del gran Bombucha Salto. ¿Quién es Bombucha Salto? El arquero del Deportivo Aviación en Salta. Se disputaba la Copa Salta. Vamos a ver las imágenes. El arquero que es el Bombucha. Atención, hay penal, se define. Es el Deportivo Aviación y ataja al Bombucha. Enorme atajada del Bombucha. Que además de ser arquero, tiene una casa de venta de empanadas. El Bombucha Salto era una tapada excepcional. Y ahora va a pedir el penal. Mirá, pide el penal. Dice, dejámelo a mí. Porque estaba definiéndose la Copa Salta entre el Deportivo Aviación y el Esportivo Positos. Y va Bombucha. Dice, dame, este es mío. El Dibu no se animó a patiar en Bombucha, sí. Y define el campeonato. Es la Copa Salta en el Marte Arena. Va Bombucha, va. 3, 2, 1, Bombucha. ¡Gol! Y el Bombucha Salto es el héroe del Deportivo Aviación. Mirá, lo festeja el Bombucha Salta. Ahí, impresionante, el héroe de la jornada. El que atajó el penal, el que metió el penal, el de la vida sacrificada, el que se dedica a la venta de empanadas. El Bombucha Salto. Mirá qué tapada. Y después la definición, señoras y señores, estamos ante un nuevo héroe del fútbol argentino, el Deportivo Aviación campeón de la Copa Salta. Ahora, último mensaje, Scaloni, el Bombucha es argentino. Escuchame una cosa. Acá aplauden a la Bombucha. Nosotros te aplaudimos a vos, querido. ¡Qué relato, por favor! El Bombucha. El Bombucha, estamos con él. Estamos con el Bombucha. Ahora nos vamos a meter en la Fórmula 1. Gran premio de Hungría ganó Oscar Piastri, el australiano, con un accidente de vieja época entre Verstappen y Hamilton. Y vos sabés que también hubo alguna discusión en la definición de la carrera. Porque McLaren lideraba este gran premio de Hungría. Piastri iba, Norris iba primero. Y la orden del equipo es dejarlo pasar a Piastri. Y Norris no quería dejarlo pasar. Pero la orden del equipo es la orden del equipo. Y ganó finalmente Piastri, el australiano, su primer título en Fórmula 1. Y aquí el toque recaliente de Max Verstappen que se le lanzó en una zona algo incómoda a Hamilton. Mirá, bloqueo, frenada y el toque de Hamilton. Para mí, aquí hay una maniobra demasiada arriesgada de Max Verstappen que terminó quinto. Mirá cómo se le levanta el auto. Yo no lo he hecho, esto mismo. Sí, claro, exactamente. Pero hubo esa, una disputa de vieja data porque Hamilton había perdido un poco de predicamento en la categoría. Triunfo de los McLaren que en esta segunda etapa de la Fórmula 1 han mejorado notablemente. Primer título, primer triunfo en realidad para Piastri en la Fórmula 1. Y cerramos con un penal realmente muy curioso que se dio entre Flamengo y el equipo brasileño de Cruciuma. Porque mirá, mirá lo que pasó acá. Mirá el penal. Se mete de Arrascaeta con una pelota dominada dentro del área. Y había un balón en el área y un defensor del equipo rival le patea la pelota, con un balón patea el otro. Y esto está prohibido por el reglamento. Vos no podés tocar el balón con ningún elemento si no se sanciona como falta. ¿Ves que había una pelota? Y le tira la pelota de Arrascaeta que estaba dominando claramente. Esto es una decisión reglamentaria perfecta. Es penal, lo marca el reglamento. Bueno, podés intervenir con cualquier otro elemento. Con este penal muy curioso, Gabigol pone el 2 a 1 y el triunfo de Flamengo en el nuevo partido del Brasil Airao contra el Cruciuma. El triunfo con este penal tan curioso es que da vuelta al mundo, pero reglamentariamente está muy bien sancionado.